Muchos placeres Una mujer tan sola es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan sola es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Y así no puedo vivir sufriendo tanto Ya ni borracho con ser de encontrar Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldad Mujer culpable de mi sentimiento Me hiere el sufrimiento, me mata tu crueldad Y aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y así no puedo vivir sufriendo tanto Ya ni borracho con ser de encontrar Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldad Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldad Y aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio Te acordarás de mí Cada vez que te olvides de otro nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que otros brazos hagan pereza de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante no te haga sentir Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Podrás andar el mundo entero Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega Y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí Música Podrás andar el mundo entero Y concluir miles placeres Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega Y olvidarme no puedes Música Porque yo soy aquel Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí Música Música Mi amor Dime por qué Tú te has portado Así conmigo Si yo soy tan cariñoso Tan bondadoso Mi amor contigo Música ¿Por qué tú dudaste en mí Si yo cariño Te quiero tanto Música ¿Por qué tú dudaste en mí Si yo cariño Te quiero tanto Música No me quiero que llores Porque si tú lloras Yo voy a llorar Yo mi amor no soy malo Mi alma bondadosa Solo sabe amar Ven amor de mi vida Preciosa y querida Oh bella ilusión Ven que yo no te engaño Que yo no te olvido Que tuyo es mi amor Música 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 No, no quiero que llores Porque si tú lloras Yo voy a llorar Yo mi amor Yo mi amor no soy malo Mi alma bondadosa Solo sabe amar Ven amor de mi vida Preciosa y querida Oh bella ilusión Ven que yo no te olvido Que yo no te engaño Que tuyo es mi amor Ven que yo no te olvido Que yo no te engaño Que tuyo es mi amor Que tuyo es mi amor Música Supe que se fue El necio aquel Que no nos dejaba Amarnos tu y yo Supe su partida Que se fue bien lejos Ahora podemos vivir nuestro amor Viviremos libres Llenos de contentos Lo siento muy dentro De mi corazón Libres para siempre Porque nos queremos Libres viviremos Nuestro amor Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe Nuestro amor Supe que se fue El necio aquel Que no nos dejaba Amarnos tu y yo Supe su partida Que se fue bien lejos Ahora podemos vivir Nuestro amor Viviremos libres Llenos de contentos Lo siento muy dentro De mi corazón Libres para siempre Porque nos queremos Libres viviremos Nuestro amor Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe Nuestro amor Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe Nuestro amor En el murmullo de la ciudad Nombre que va dentro de mí por siempre Quiero gritar, quiero llamar donde tú estás Dime por qué ya tú no estás cerca de mí Vuelvo a sentir mi soledad mucho más triste Cuando al mirar que tú no estás cerca de mí Vuelve a morir un día más sin verte Pero al llegar la oscuridad vuelvo a entornar ¿Dónde estará y quién ya está ahora a su lado? Yo ya no sé si me recuerda o me ha olvidado Yo solo sé que donde voy nunca lo olvido Y en mi destino lleno de sombras miro sus ojos Vuela pensamiento mío, vuela hacia donde ya esté Dile que nunca me olvide, que nunca en la vida yo la olvidaré Dile que nunca me olvide, que nunca en la vida yo la olvidaré 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 Están llegando, vienen mis horas negras A condenarme a un triste padecer Con ella viene la cárcel del olvido De aquel cariño que ayer abandoné Con ella viene la cárcel del olvido De aquel cariño que ayer abandoné Aquella tarde que di la media vuelta Yo ya me iba y mi tierra besé Ella lloraba y yo la consolaba No más no llores que un día yo volveré Ella lloraba y yo la consolaba No más no llores que un día yo volveré Las horas negras que tiene un ser humano Son de agonía, de pena y padecer Y yo te juro, por Dios y por mi madre Que en este mundo nadie sufre como yo Por esa causa no creo yo en amigos Y a las mujeres las quiero por placer Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Las horas negras que tiene un ser humano Son de agonía, de pena y padecer Y yo te juro, por Dios y por mi madre Que en este mundo nadie sufre como yo Por esa causa no creo yo en amigos Y a las mujeres las quiero por placer Y a las mujeres las quiero por placer Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así En esta vida se nace pa' morir Y no me importa sufrir por ser así Y no me importa sufrir por ser así Y no me importa sufrir por ser así Con tanto desencanto Si sabes que te quiero Me haces vivir la vida Con tanto desencanto Si solo a ti te quiero Me haces vivir la vida Con tanto desencanto Cuando se vive así Entre celos y dudas Se mortifica el alma Se vive sin paciencia Y se pierde la calma Y se pierde la calma Se mortifica el alma Se vive sin paciencia Y se pierde la calma No me cedes vida mía Por favor yo te lo pido Que aunque voy por ahí cantando Solo tuyo es mi cariño Aunque vies que otras mujeres Me piden una canción Y si estoy en una mesa Compartiendo con amigos Eso es parte de mi oficio Es porque cantando vivo Para ganar el dinero Que consigo para ti Para ti Para ti Para ti mi amor Para ti No me cedes No me cedes No me cedes Mi amor por favor Cuando se vive así Entre celos y dudas Se mortifica el alma Se vive sin paciencia Y se pierde la calma Se mortifica el alma Se vive sin paciencia Y se pierde la calma No me cedes vida mía Por favor yo te lo pido Que aunque voy por ahí cantando Solo tuyo es mi cariño Aunque vies que otras mujeres Me piden una canción Y si estoy en una mesa Compartiendo con amigos Eso es parte de mi oficio Es porque cantando vivo Para ganar el dinero Que consigo para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Mi amor Para ti No me cedes No me cedes No me cedes Mi amor por favor No me cedes No me cedes No me cedes Mi amor por favor Me dio tu boca un beso Que se regó en mi sangre Lo que por ti yo siento mi amor No lo ha sentido nadie Lo que por ti yo siento mi amor No lo ha sentido nadie Esa mirada tuya Yo la llevo en el alma Y me siento impaciente mi amor Si no te veo mi amada Y me siento impaciente mi amor Si no te veo mi amada Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Ay mi amor Eres tu mi gran amor Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad En la dulce ternura De tus ojos ternura De tus ojos tan bellos Se adormece en mis penas Se ilumina mi anhelo Se adormece en mis penas Se ilumina mi anhelo Y si tomo en mis penas Y si tomo tus manos Al calor de tu cuerpo Ay que deseo tan grande mi amor Y de comerte a besos Siento un deseo tan grande mi amor Ay de comerte a besos Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Ay mi amor Cuando te pones pantalones cortos Me haces temblar Con esas piernas tan bellas Y ese cuerpecito Que me va a matar Ay amor De mis ensueños Dime tu conmigo Lo que vas a hacer Dime, dime Muñequita Que toda la vida Me vas a querer Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Eres tu mi gran amor Mi paz Y el tormento de mi soledad Y el tormento de mi soledad Te estoy amando en silencio, estoy sufriendo por ti. Estoy soñando despierto, desde que te conocí. A veces pienso que vivo en un mundo lleno de estrellas, donde todas son hermosas y tú eres la más bella. En ti yo vivo también pensando, desde aquel día en que te vi. Y en el silencio te estoy amando, y sufro mucho también por ti. Con agua de manantiales voy a regar los jardines, y voy a cruzar los mares para traerte jazmines. Voy a buscar en mi alma las ilusiones perdidas. Un mundo de amor y calma, donde tú seas solo mía. Yo solo tuya seré en la vida, eso lo puedes tú asegurar. Porque yo vivo por ti perdida, amor querido te quiero amar. Están brotando de mi alma palabras llenas de amor. Y es por ti mi bien amada, remedio de mis dolores. Puede que yo sea en tu vida, un algo inadvertido. Pero no soy flecha india, en tu corazón herido. Se curará un corazón herido, que a ti tan solo te quiere amar. Hay en los dos un amor sufrido, vamos a unirlo por siempre ya. Hay en los dos un amor sufrido, vamos a unirlo por siempre ya. Dile al hombre que ahora tienes, pa' si no lo sabía. Que le dejo tu cariño porque ya no te quería. Que yo no soy de los hombres que averiguan por basura. La mujer que a mí me deja no me humilla ni me abruma. Y oye bien que te lo digo, ya tú me tienes cansado. No te metas con mi vida, que lo nuestro ha terminado. Te lo he dicho ya mil veces, dime si es que tú me entiendes. Que yo no soy de los hombres que le lloran a mujeres. No me importa que el sol ya no lumbre, o se caiga un pedazo de cielo. Que soy pobre, orgulloso y rebelde, pero si soy un hombre sincero. Yo en el juego de amor no hago trampa, y me jugaste con cartas marcadas. Pa' si quieres volver a engañarme, yo conozco tu mala jugada. No me importa que el sol ya no lumbre, o se caiga un pedazo de cielo. Que soy noble, orgulloso y rebelde, pero si soy un hombre sincero. Yo en el juego de amor no hago trampa, y me jugaste con cartas marcadas. Pa' si quieres volver a engañarme, ya conozco tu mala jugada. Pa' si quieres volver a engañarme, ya conozco tu mala jugada. Pa' si quieres volver a engañarme, ya conozco tu mala jugada. Soy consecuente, soy consecuente, con el tiempo que ha pasado y pasará. Tú quieres que te ame, y francamente tienes muy temprana edad. Yo a veces pienso marcharme lejos, donde no te vuelva a ver. Te amo y no quiero que tu mañana se marchite con mi ayer, oh mi pequeña querida. Pero es que tienes una forma de besarme, que me apasiona tanto placer. Ya no resisto ni un momento sin mirarte, tu amor pequeño me devuelve la niñez. Yo soy consecuente, con el tiempo que ha pasado. Y pasará. Tú quieres que te ame, y francamente tienes muy temprana edad. Yo a veces pienso marcharme lejos para no volverte a ver. Te amo y no quiero que tu mañana se marchite con mi ayer. Pero es que tienes una forma de besarme, que me apasiona tanto placer. Ya no resisto ni un momento sin mirarte, tu amor pequeño me devuelve la niñez. Pero es que tienes una forma de besarme, que me apasiona tanto placer. Ya no resisto ni un momento sin mirarte, tu amor pequeño me devuelve la niñez. Ya no resisto ni un momento sin mirarte, tu amor pequeño me devuelve la niñez. Opa, es que quiero emborracharme, es que yo quiero acabarme, a ver si puedo olvidar. Esa pena, que me está arrancando el alma. Porque veo la condenada, que es muy alegre y sueña, con otro bebiendo esta. Dígale a la vestida del rojo, que quiero su confidencia, que si ella no está ocupada, que me venga a acompañar. Que no tema, si me venga algo borrada yo, dígale que yo soy medio, que solo estoy amargado, que solo quiero olvidar. Cantinero, tráigame la otra copa, es que quiero emborracharme, es que yo quiero acabarme, a ver si puedo olvidar. Esa pena, que me está arrancando el alma, que es muy alegre y sueña, con otro bebiendo esta. Dígale a la vestida del rojo, que quiero su confidencia, que si ella no está ocupada, que me venga a acompañar. Que no tema, si me venga algo borrada yo, dígale que yo soy medio, que solo estoy amargado, que solo quiero olvidar. Que no tema, si me venga algo borrada yo, dígale que yo soy medio, que solo estoy amargado, que solo quiero olvidar. Que no tema, si me venga algo borrada yo, dígale que 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 yo. Y al verme en la pobreza, con otro tú te vas, tú sabes que soy de esos que aún se estén muriendo, su orgullo y su nobleza lo vuelve a levantar. Mi vida está marcada y a punto de acabarse, pero mi alma rebelde, otra vuelta se da. Y el corazón me dice, que debo de olvidarte, que si te sigo amando, me voy a maloguerar. Y no te guardo odio, ni te guardo rencor, o si tú no me quieres, menos te quiero yo. A mí para olvidarte, me sobra corazón, y para perdonarte, también tengo valor. Así es la vida, con otro quieres humillarme porque me ves en la pobreza, pero yo quiero que tú sepas, que ni tú ni nadie tiene para comprar mi orgullo y mi nobleza. Mi vida está marcada y a punto de acabarse, pero mi alma rebelde, otra vuelta se da. Y el corazón me dice, que debo de olvidarte, que si te sigo amando, me voy a maloguerar. Y no te guardo odio, ni te guardo rencor, o si tú no me quieres, menos te quiero yo. A mí para olvidarte, me sobra corazón, y para perdonarte, también tengo valor. A mí para olvidarte, me sobra corazón, y para perdonarte, también tengo valor. Yo ya no vuelvo a querer, aunque me muera de amor, el amor es un veneno, que causa mucho dolor. Porque una vez yo adoré, con todo mi corazón, y cuando yo vine a ver, con mi amor se jugó. Yo no vuelvo a querer, no, 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 que no vuelvo a querer, no, 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 ay que no vuelvo a querer, no, 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 aunque me muera de amor. Y si yo la vuelvo a ver, y si yo la vuelvo a ver, y me pidiera perdón, eso sí que la perdono, pero no le doy mi amor. Por eso de piedra dura, mi corazón se volvió, eso de amigos y mujeres, en eso no creo yo, yo no vuelvo a querer, no, 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 que no vuelvo a querer, no, 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 ay que no vuelvo a querer, no, 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 aunque me muera de amor. Que yo no vuelvo a querer, aunque me muera de amor, el amor es un veneno, que causa mucho dolor. Porque una vez yo adoré, con todo mi corazón, y cuando yo vine a ver, con mi amor se jugó, que no vuelvo a querer, no, 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 que no vuelvo a querer, no, 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 ay que no vuelvo a querer, no, 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 aunque me muera de amor. Y si yo la vuelvo a ver, y si yo la vuelvo a ver, y me pidiera perdón, eso sí que la perdono, pero no le doy mi amor, por eso de piedra dura, mi corazón se volvió, eso de amigos y mujeres, en eso no creo yo. Yo no vuelvo a querer, no, 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 que no vuelvo a querer, no, no, ay que no vuelvo a querer, No, 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 no la vuelvo a querer En dirección a su casa yo divisaba una estrella Y era corta la distancia para llegar hasta ella Me parecía mirarla aunque se hallaba muy lejos Porque llegó a su presencia mi pensamiento primero Esa mujer yo la quise y todavía la quiero La recuerdo con cariño porque mi amor es sincero Y aunque hoy tenga quien la cele yo no dejo de quererla El amor es cosa libre y eso depende de ella Volveré un día por esos lugares Y si puedo hablar con ella le diré que aún la quiero Ella y yo somos la playa y el río Dos seres que un día se amaron y que no tienen olvido Esa mujer yo la quise y todavía la quiero La recuerdo con cariño porque mi amor es sincero Y aunque hoy tenga quien la cele yo no dejo de quererla El amor es cosa libre y eso depende de ella Volveré un día por esos lugares Y si puedo hablar con cariño porque mi amor es sincero Y si puedo hablar con ella le diré que aún la quiero Ella y yo somos la playa y el río Dos seres que un día se amaron y que no tienen olvido Dos seres que un día se amaron y que no tienen olvido Dos seres que un día se amaron y que no tienen olvido Me llaman el Gavilán, que cola no le han pisado, ni pollo ni gallo viejo, ni tampoco guaracuao Si me gusta una mujer, no averigo lo que fuera, si me quieren nos derredamos, sea india, blanca, morena Y antes que ella me despereci, la despereci yo primero Me llaman el Gavilán, que si no ganó los juegos Yo me quisiera topar, con la mujer guaracuao, yo la invitaré a una cosa todita una noche entera Le aseguro que esa noche no sacaremos candela Me dicen que ha repasado, los grandes y los chiquitos, los feos y los bonitos, todito se lo ha tijado Si el Gavilán te topará, pobre de ti guaracuao Yo me quisiera topar, con la mujer guaracuao, yo la invitaré a una cosa todita una noche entera Le aseguro que esa noche no sacaremos candela Me dicen que ha repasado, los grandes y los chiquitos, los feos y los bonitos, todito se lo ha tijado Si el Gavilán te topará, pobre de ti guaracuao Si el Gavilán te topará, pobre de ti guaracuao Duarte movedırım con la mujer guaracuao Chula de alma etapa Y no me responde, yo la busco, no la puedo hallar Y al mirar que me encuentro tan solo De amarga tristeza me pongo a llorar En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro si mai Pero sé que nunca ella volverá Seneida, Seneida Un hombre lo llevo en el corazón Seneida, Seneida Para que la llamo si ya me olvido En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro si mai Pero sé que nunca ella volverá Seneida, Seneida Seneida, tu nombre lo llevo en el corazón Seneida, Seneida Para que la llamo si ya me olvido Para que la llamo si ya me olvido Seneida, Seneida Seneida, Seneida No hay esa mujer, Seneida Que ande llorando por ella El día, Seneida, Seneida El día que le llore a una Se cae del cielo una estrella Seneida, Seneida Yo no lo digo por lindo De buen pozo nada tengo La que me quiere la quiero La que me deja la dejo Aunque hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usadas Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usadas Y yo que soy como el lechivo Que es arisco y delicado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado Aunque hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usadas Y yo que soy como el lechivo Que es arisco y delicado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado Que nada que hayan sopeteado Y el chivo prueba y no come Gracias. Muchos placeres por donde quiera paso Y con ninguno se calma mi dolor Una mujer tan sola es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan sola es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Y así no puedo vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo de encontrar Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldas Mujer culpable de mi sentimiento Me hiere el sufrimiento, me mata tu crueldas Y aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y así no puedo vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo de encontrar Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldas Mujer culpable de mi sufrimiento Me hiere el sentimiento, me mata tu crueldas Y aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Que por su culpa ya en el cementerio Te acordarás de mí Cada vez que te olvides de otro nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que otros brazos hagan pese de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante no te haga sentir Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Podrás andar el mundo entero Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega Y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó Que para morir también hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí Podrás andar el mundo entero Y concluir miles placeres Y concluir miles placeres Podrás llegar a donde nadie llega Y olvidarme no puedes Porque yo soy aquel que te enseñó Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí Que para amar también hay que sufrir Que para amar también hay que sufrir Mi amor Dime por qué Dime por qué Tú te has portado Así conmigo Si yo soy tan cariñoso Tan bondadoso Mi amor Mi amor contigo ¿Por qué tú dudas de mí? Si yo cariño Te quiero tanto No más quiero que llores Porque si tú lloras Yo voy a llorar Yo mi amor No soy malo Mi alma bondadosa Solo sabe amar Ven amor de mi vida Preciosa y querida Oh bella ilusión Ven que yo no te engaño Que yo no te olvido Que tuyo es mi amor Que tuyo es mi amor No, no quiero que llores Porque si tú lloras Yo voy a llorar Yo mi amor No soy malo Mi alma bondadosa Solo sabe amar Ven amor de mi vida Preciosa y querida Oh bella ilusión Ven que yo no te olvido Que yo no te engaño Que tuyo es mi amor Ven que yo no te olvido Que yo no te engaño Que tuyo es mi amor Que tuyo es mi amor Oh bella ilusión Y yo no te olvido No te olvido Que tuyo es mi amor No te olvido El necio aquel Que se fue bien lejos Ahora podemos vivir nuestro amor Viviremos libres Llenos de contento Lo siento muy dentro de mi corazón Libres para siempre Porque nos queremos Libres viviremos nuestro amor Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe nuestro amor Supe que se fue El necio aquel Que no nos dejaba Amarnos tú y yo Sube su partida Que se vayan lejos Ahora podemos vivir nuestro amor Viviremos libres Llenos de contento Lo siento muy dentro de mi corazón Libres para siempre Porque nos queremos Libres viviremos nuestro amor Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe nuestro amor Quedamos libremente Quedamos libremente En plena libertad Ya nadie interrumpe nuestro amor Ay, la ley, 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 Gracias.